¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos de nuevo a Felicidad Eterna. Mi nombre es Emiliano Muñoz y es un placer que estemos juntos de nuevo. El día de hoy vamos a tocar el tema de la neutralidad y vamos a hacer un ejercicio bastante simple con el cual podremos estar rápidamente en ella. Bueno, primero que nada, ¿qué es la neutralidad? La neutralidad es un estado, es muy parecido a la calma, pero la neutralidad es básicamente ese estado en el cual nosotros podemos convivir con todas las experiencias de la vida sin sufrir ningún extremo de la vida. Estos extremos son muy positivo o muy negativo. Normalmente la gente se encuentra más en el lado negativo. Cuando sucede cualquier clase de evento que es negativo en tu vida, te hundes mucho en emociones como la depresión, la tristeza, la angustia y muchas más que son, se puede decir, el lado negativo de la vida. Sin embargo, también la gente constantemente quiere estar en un lado muy positivo de la vida. Quiere estar feliz, alegre y contento todo el día, lo cual está muy bien, pero a veces eso también nos llega a frustrar. El hecho de no estar felices te puede llevar a la infelicidad. Puede que no haya nada que te haga infeliz, simplemente que no estás tan feliz y eso no te gusta y entonces te vuelves infeliz porque no estás suficientemente feliz. Suena paradójico, pero en realidad es muy lógico y seguramente a ti también te ha pasado. Que no estás suficientemente feliz o alegre o no estás perfectamente en algo de tu vida y eso te pone infeliz solamente porque sí, porque no estás tan feliz como tú esperarías. Entonces, bueno, la neutralidad nos va a permitir estar en todas las situaciones de la vida sin que éstas nos lleven a ningún extremo, ni demasiado, demasiado feliz, ni demasiado, demasiado triste. Sino mantenernos en un estado neutral, el cual automáticamente nos va a dar más calma y al estar en esta calma vamos a poder estabilizar nuestra vida y poder tomar decisiones mejores. Además, un punto muy interesante es que la neutralidad va totalmente ligada a la calma de la persona y a la calma interior. Así que puede que con esta experiencia de neutralidad no te pongas feliz inmediatamente, pero sí va a pasar algo muy interesante, que al estar en estados de neutralidad diagonal calma interior vas a poder ubicar la felicidad y la alegría que reside de dentro de ti. No tiene que ver nada con el exterior. Mientras menos importancia le des al exterior para guiar tu vida, más fácil te va a ser a través de la neutralidad y la calma interior poder llegar a estos estados de paz, alegría y felicidad que vienen de tu interior. No los creas, no se destruyen, están ahí siempre, solamente hay que ubicarlos. Ya había comentado esto en el primer video. Así que el día de hoy vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a usar tres párrafos nada más, con los cuales los vas a poder aplicar en todas las áreas de tu vida. Estos sirven para ubicar rápidamente la neutralidad y lo que hacen a nivel energético es que al decir estas tres frases devuelven toda la energía que tú estás otorgando a algún suceso. Por ejemplo, algún asunto de tu familia, algún asunto personal, de las relaciones o de cualquier otro asunto, tú devuelves toda esta energía hacia ti, lo cual va a hacer que tu cuerpo, tus sentidos y tu inteligencia interior tengan mayor capacidad de energía, energía que normalmente distribuyes hacia el exterior, en cosas felices y cosas infelices. A veces pensamos que el pensar en cosas felices es todo lo que debemos hacer, pero a veces también estar pensando únicamente en cosas felices nos drena toda nuestra energía, impidiendo que podamos llegar a diferentes niveles de felicidad mucho mayores. Ojalá se entienda esto. La manera más clara de describirlo es, por ejemplo, tú conoces a una persona, una persona que es fantástica como pareja y dices, ¡Wow! Esta pareja es la pareja más perfecta que voy a tener en mi vida. Y algún día tú terminas con esta persona y todas las demás parejas que vas a tener durante tu vida, consciente o inconscientemente, por haber dicho que se va a ser la mejor pareja de tu vida o que era la mejor experiencia que habías tenido de pareja, probablemente vas a crear un margen en el cual todas tus demás parejas las vas a comparar con esta pareja de antes o con un suceso. También puede ser un suceso, por ejemplo, un gran concierto, una gran cantidad de dinero que ganaste o un buen viaje que tuviste y se vuelven un punto de comparación. El problema no es que estén ahí. El problema es que siempre que intentes comparar una nueva experiencia con esta experiencia vieja, la experiencia vieja te va a parecer más valiosa. En realidad no es que las experiencias nuevas tengan menos energía o sean menos alegres que la experiencia antigua, sino que no son iguales y al no ser iguales tú vas a pensar que son de menos calidad. No es así. Simplemente no son iguales y tú lo que buscas es que sean iguales. Entonces ahora lo que haremos es separar toda esta energía que utilizamos en esto y darle más energía a nuestro cuerpo para que ésta pueda trabajar de manera mucho más eficaz. Las tres frases con las que vamos a trabajar son las siguientes. A cualquier asunto de tu vida le vas a decir lo siguiente, sea positivo o negativo, vas a decir Otra forma de decirlo es Ni lo acepto, ni lo rechazo, ni le soy indiferente. A muchos se les hace más fácil la segunda. Ni lo acepto, ni lo rechazo, ni le soy indiferente. ¿Por qué esta frase? Bueno, es muy fácil. Porque todo en tu mente funciona de estas tres formas. Aceptación, rechazo, indiferencia. Hay cosas en tu vida que las aceptas. Muchas de las personas del mundo aceptan muy pocas cosas. Entonces hay un grado de aceptación bajo hacia el mundo. Y aceptas cosas, por ejemplo, aceptas a tu familia, a tus amigos, a las cosas que te gustan, a los programas de televisión, a algún famoso que te agrada. Todos ellos los aceptas. Y a una persona que no la aceptas, solo puedes rechazarla. O serle indiferente. Hay cosas en tu vida que rechazas. Rechazas a la persona, rechazas sucesos, rechazas circunstancias en este momento de tu vida. Rechazas probablemente tu cuerpo. Es bastante común. No solo las personas que tienen problemas con su peso, sino en general. La mayor parte de la humanidad rechaza partes de su cuerpo. Y rechazas de muchas cosas. El jefe, el empleado, el vecino, el perro, el gato. Muchas cosas. Situación económica es de las más comunes también. Y si tú no aceptas o rechazas algo, seguramente le eres indiferente. Esta indiferencia viene por todo aquello que ni aceptas ni rechazas. Todo lo que no aceptas y no rechazas no te importa. Le eres indiferente. Pero en la indiferencia también hay una cierta cantidad de energía que estás utilizando para ser indiferente. Entonces, lo que te va a pasar es, vamos a poner el ejemplo de una persona que quiere dejar de fumar. La persona que quiere dejar de fumar, primero acepta el cigarro. Aceptación. Luego lo quiere rechazar. En este estado está rechazando. En realidad es la misma energía. Por eso a las personas les cuesta mucho trabajo dejar cualquier adicción. Porque la misma energía que estás utilizando en aceptación y rechazo es exactamente la misma. Sigue dentro de tu mente y no la puedes sacar fácilmente. Por eso sigue ahí. Y por eso una adicción es una adicción. Ahora, cuando la persona ya no lo acepta ni lo rechaza y dice, bueno, ya no me importa, solo ya no lo voy a consumir, pero lo voy a hacer totalmente indiferente. Y entonces entras en un estado de indiferencia. Y en el estado de indiferencia también le estás dando energía. O sea, le estás otorgando tu energía. Por eso las personas cuando quieren dejar de fumar o de tomar, por ejemplo, y van a lugares donde la gente está haciendo esto y quieren ser indiferentes a ello, simplemente no pueden porque sigue dentro de sus cabezas y entonces esto les está generando un flujo de energía hacia ese asunto que aparentemente tú quieres dejar. Así que si tienes cualquier problema de este estilo o cuando consideras que algo es muy importante en tu vida, dile esta frase. Ni lo rechazo, ni lo acepto, ni lo rechazo, ni le soy indiferente. Elige a tu familia, por ejemplo, a toda tu familia. Ni lo acepto, ni lo rechaza, ni le soy indiferente. Elige a tu cuerpo. Ni lo rechazo, ni lo acepto, ni le soy indiferente. Elige a tu trabajo. Ni lo acepto, ni lo rechazo, ni le soy indiferente. Ahora elige este momento, este instante en el que estás viviendo. Ni lo acepto, ni lo rechazo, ni le soy indiferente. Bueno, sigue haciendo esto. Te recomiendo que lo hagas con las cosas que te gustan, especialmente con las que te gustan, porque a veces son las que más energía te drenan. Mucho más que las que estás negando en tu vida. Entonces, aplica esta técnica. Es bastante simple. La puedes recordar mentalmente. No necesitas decirla en voz alta. Y la puedes aplicar a todos los sucesos de tu vida. Aprovechalo. Es un gran crecimiento el que la neutralidad te va a brindar. Y más que lo que yo te puedo decir, expriméntalo. Vívelo tú. Experimenta esta experiencia de la neutralidad, de poder vivir desde estados más neutros dentro de ti. Y te aseguro que una gran paz va a nacer dentro de ti. Por favor, coméntanos en los comentarios cómo te has sentido. Y nos vemos en el siguiente. Te recuerdo que si eres de México, o si te interesa saber algo de las enseñanzas que va a haber, este siguiente, primero de marzo, es miércoles a las 7 p.m. hora centro de México. Nos vamos a ver en una conferencia para el evento que va a haber en marzo en México. De enseñanza. Así que, te mando un fuerte abrazo, saludos, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.